En un hecho que fue destacado a nivel nacional, Alejandro Vilca obtuvo más de 100.000 votos con su agrupación política, con el Frente de Izquierda, en Jujuy, un porcentaje importante de los votos totales de Jujuy y va a ser el primer diputado nacional de Jujuy justamente por esa agrupación política, por el Frente de Izquierda. Ha venido unos días en viaje relámpago a Buenos Aires y se ha copado y ha venido aquí al piso de Mejor País del Mundo. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Diego? Un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo que hacen acá en la radio. ¿Por qué te hiciste de izquierda? Mirá, porque era la única expresión política que mostraba que este sistema se puede cambiar, pero también ese sueño de igualdad, de transformar la sociedad y darle oportunidad a mucha gente que hoy no lo tiene o que este sistema te roba, darle un futuro, una esperanza. Es la única forma que yo creo que expresas esta idea, ¿no? La de la izquierda, la de la revolución. Es la única forma que aprendí, ¿no? Y después por una sucesión de hechos, ¿no? Por ahí, sucesión de hechos, digamos, parte de mi vida, que también uno empieza a sacar conclusiones. Y se da cuenta de que la única forma de cambiar esto es con la acción colectiva, social, pero también de una cuestión de clase, ¿no? Por ahí, ya te cuento, después parte de mi vida, uno cuando viene de abajo la pobreza empieza a tener contradicciones. Vos fíjate, alguien que en mi caso yo me crié, bueno, te paso a contar parte de mi historia personal, yo me crié con mi vieja, hemos cinco hermanos, una situación jodida, digamos, de pobreza. Mi vieja era empleada doméstica, laburaba en la casa de las familias ricas. Y, qué sé yo, era difícil llegar a fin de momento. O sea, hay veces que te falta un plato de comida, no tener un par de zapatillas, y vos ves a los otros chicos y decís, ¿por qué ellos tienen y por qué no? Algo elemental cuando yo era chico, pero ya me daba cuenta que era algo injusto. Te hacía ruido. Y ahí empezó el chispazo. Esto hay que cambiar. ¿Tenés algún recuerdo de cuando eras muy chico, de eso, que te hiciera ruido? Mucho, mucho, bueno, qué sé yo, íbamos con nuestros amigos, teníamos, qué sé yo, nos íbamos a pescar, había cerca un río, un río grande, nos íbamos a pescar, y era lindo pescar, qué sé yo, pescaditos, sardinas, y con eso comíamos, íbamos a la casa de la mamá de un compañero, de un amiguito, y ahí comíamos eso, pero era también porque no había pamorfa. O cuando íbamos salía a vender bollo, pan, pero era así, digamos, y esas cosas vos vas viendo que decís... Acercate un poquito más al mío, sí. Ahí está, ahí está. Perdón. Y uno se da cuenta, ¿no? Ahí esos chispazos que por ahí en la pobreza hay cosas y gestos tan humanos que algo ser colectivo, compartir la comida, la solidaridad, pero también una situación de tanta injusticia que vos decís cómo hay gente que tiene tanto y hay otros que no tenemos nada, ¿entendés? Entonces esos chispazos es lo que uno empieza después a marcarte la vida, y algo que también me marcó, ¿no? Mucho, y después verla mucho, trabajar a mi vieja. Llegué un montón, limpiando casas. ¿Tu vieja falleció ya? Falleció por COVID el pasado año, y eso también una situación jodida, digamos. Te cuento eso, fue un colapso sanitario en Jujuy, como en muchas otras provincias. Yo estaba como diputado aún. ¿Vos eras diputado provincial? Claro, y mi vieja siempre expresó los privilegios. Va, toda la familia, nunca nos gustó los privilegios. O sea, el PAMI no funcionaba. Los médicos estaban todos con COVID. No la atendían. Fuimos al hospital público, no lo quisieron atender, estaba en la guardia. No le dieron ningún diagnóstico, la mandaron a la casa, porque decían, no, un simple alergia. Pero todos los síntomas eran de COVID. Le pusieron un poquito del respirador y la mandaron a la casa. Y nosotros salíamos, le conseguimos un respirador, pero no aguantó más y falleció en mi casa. Y así se repetieron muchísimos casos. ¿Qué edad tenía tu mamá? Mi mamá tenía 72. ¿Y seguía trabajando ella? Ella, se había jubilado ya. ¿Trabajó toda su vida de empleada doméstica? Sí, fue víctima de lo que fue la FGTOP en la época de Menem, y terminó cobrando la mínima. Como mucho, jubilado, ¿no? O sea, debajo de la indigencia no le alcanzaba, y entre todos los hermanos colaboramos, ¿no? Para que pueda tener sus remedios, para la comida. Pero era difícil, qué sé yo. Mi vieja laburó todo el tiempo en casas ricas, después entró a un sanatorio privado, también en mucama, limpiando. Y te cuento, qué sé yo, un día, te cuento esto, una anécdota, voy a un debate a un canal de televisión. Yo siempre antes de ir a los debates, me iba a tomar unos mates con mi vieja, y después ella me esperaba la noche, cuando volvía para felicitarme, preparaba un guisito. Y, bueno, me voy al debate y después me llama, porque me dijo, ¿qué habrá pasado? Digo, se había enfermado. Y me dice, no, yo quiero que le mandé un saludo a un funcionario radical, al diputado, que era ministro en ese momento. Quiero que le mande un saludo. Yo digo, pero ¿por qué, mamá? Mirá que es opositor, no es de mi línea. No, mandale un saludo. Digo, pero ¿por qué? Me dice, mirá, yo limpiaba la casa de él. Y yo, pero ¿cómo? Sí, vos decíle. Y bueno, entonces va y le digo, che, mirá, fíjate, le digo, mirá, mi vieja te manda un saludo. Ah, bueno, ¿y cómo se llama tu mamá? Luisa, Luisa, me dice. Sí, mi mamá era tu mucama. Yo soy el hijo de la mucama, le digo. Y el esposo blanco. Y sí. O sea, y anécdotas como esa, digo, nos pasa mucho porque nosotros, en nuestro partido, somos todos laburantes. Entonces pegó mucho esto de que un laburante como yo, y bueno, quedamos con buenos términos, con él, pero nosotros mostramos mucho eso, ¿no? Que los trabajadores también podemos hacer política. Así como el hijo de la mucama, un albañil, un obrero de la zafra, un trabajador del tabaco, o en mi caso, como un obrero de recolección, también podemos hacer política. Y nos pusimos a las par. Y yo creo que eso impactó muchísimo ahí. Y creo que estas elecciones también mostró que ya no se trata solamente de peronistas radicales, sino de una clase contra otra. Que en lugares como Jujuy es muy feudal, ¿no? Y yo creo que esa anécdota quedó muy bien, pero bueno, también muchas veces la recuerdo a mi vieja, ¿no? Con mucho cariño, afecto, porque también me inculcó mucho eso de la injusticia. Pero terrible, bueno. Situaciones como esas se viven cotidianas, ¿no? Estamos hablando con Alejandro Ovilca, el primer diputado nacional de Jujuy, por el frente de izquierda. Y cuando empezaste a trabajar, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Mira, siempre... Informalmente, ¿no? Informalmente, de chico, vendíamos bollo, empanada, por ahí porque no alcanzaba, ¿viste? Y hacíamos... Con mi hermano salíamos eso a vender. ¿Qué sé si se puede... Eso como un trabajo formal, pero después siempre estuvimos... Mi vieja siempre trató de que nos dediquemos a estudiar. Pero cuando no alcanzaba teníamos que salir. Y... No, eso después, ya en la adolescencia, ¿no? Vendíamos botellas, ya antes se vendía mucho las botellas, ¿viste? El vidrio. Una recicladora, bueno, juntamos eso. Pero después me dediqué a estudiar mucho, ¿no? En la escuela secundaria mi vieja me mandó a una escuela técnica. Porque mi vieja, te cuento, mi vieja era pilla, entonces ella decía, si vos no vas a salir buen... O sea, muy inteligente, al menos vas a salir un buen obrero. Y claro, entonces me mandaba a la escuela técnica... Por la duda. Claro. Tu vieja quería el vacá, por si no salías muy lúcido, bueno, de última tenía la cuestión técnica ya preparada, ¿no? Claro, entonces todos mis hermanos fuimos a las escuelas industriales. Y yo fui a una escuela de minas donde iban los hijos de los mineros. Y ahí, bueno, te enseñaron fundición, soldadura, carpintería, electricidad, todo. Que después me sirvió toda la vida, ¿no? Como oficio. ¿Y después quisiste ir a la universidad? Bueno, sí, pero te comento, no teníamos guita, entonces uno podía estudiar de mi hermano, otro sí, otro no. Éramos cinco, todos varones. Mi primer hermano no pudo estudiar, no había plata, entonces se dedicó, bueno, a entrar a la escuela de policía. El otro, mi otro hermano, sí, éramos muy inteligentes, mi hermano era banderado y el que seguía era escolta. Y él, como tenía buenas notas, consiguió una beca en la Universidad de San Juan. y le dan beca de comedor y de hospedaje. Ahora el problema, no teníamos cómo ir, no teníamos para ir. ¿Y qué es lo que hicimos? Mi hermano fue y se buscó un camión de verdura y se subió y con eso se fue. Hoy se recibió, ya se recibió de ingeniero agremesor. Bueno, por eso pude yo después, mi otro hermano, bueno, no pudo estudiar, y mi otro hermano, sí, se hizo periodista, se recibió, está viviendo en San Juan. Y yo era la última esperanza, entonces mi vieja decía, andá, tenés que, aparte me gustaba mucho dibujo técnico y fui, agarré una beca allá. ¿De arquitectura? Sí, una beca de la universidad. Ajá. Pero trabajaba y estudiaba porque no me alcanzaba y era difícil, ¿viste? Hice el primero, segundo año, tercer año y como muchos pibes que trabajaba y estudiaba y veces que no te alcanza y después me tuve que volver, ¿viste? Porque ya no daba más. De todas formas, ahí fue donde me ligué a las ideas anticapitalistas, socialistas. ¿Ahí te vinculaste con la política? Con el petróleo. ¿En la universidad? Sí, sí, sí. Aunque ya previamente, te digo, ya en la secundaria, que eso no te conté, que ya tenía esa inclinación, ya es como que de niño, te contaba, me despertó ese chispazo y después llegó un momento en que empecé a articular más cómo llevarlo a cabo. En la secundaria, ahí me di cuenta. Yo viví en los 90, bueno, en el interior, muchas provincias eran enviables después del menemismo, se pagaban con bonos, se pagaban con meses de atraso y con mis compañeros secundarios que tenían mucho, eran hijos de empleados estatales que no cobraban y se daban grandes movilizaciones. Entonces, con mis compañeros nos escapamos de la escuela para participar de las movilizaciones de los trabajadores y eran bastante difíciles, había represión, todo. Y ahí me di cuenta de que la única forma de cambiar esto era con la movilización y la organización del pueblo porque en ese periodo en Jujuy caen muchos gobernadores, pero también se cambió la política económica, fue un momento álgido, pero ahí me di cuenta que era la única forma. La verdad que eso me marcó muchísimo y ya dije, no, tengo que hacer algo y cuando entré a la universidad dije, esta es, esta es, es como que cambió mi vida y le dio un sentido y a ese momento empiezo a militar, digamos, en la universidad además de estudiar, de trabajar, bueno, no pude terminar mi carrera y me volví a Jujuy y ahí a remarla de todo y sobre todo también a construir mi partido. ¿Y de qué trabajabas ya en esa época? No, ya cuando, antes cuando estaba en la universidad iba a trabajar en una fábrica, la SICA, que era material, perdón, material eléctrico, perfecto, entramos a las 10 de la noche, salía a 6 de la mañana y ahí me iba a la facultad, era una locura. Cuando ya me vuelvo a Jujuy ya tenés que laburar de lo que sea y no había laburo, entonces ahí, ayudante al bañil, trabajé en una heladería famosa ahí, era bueno para hacer el cono. Mirá, yo no, a mí me echaron de una heladería. ¿Sí? Duré cinco días, Alejandro, una heladería. No, yo estuve un tiempo más, pero bueno, todo precarizado. Bueno, después en fábricas, era impresorista en una fábrica de plástico, bueno, vendí seguros, hasta, bueno, hasta que después entré a la municipalidad y bueno, después de una gran lucha por el pase a planta permanente, me blanquean y de castigo el sindicato y la patronal me mandan a la recolección. ¿A recolección de basura? Sí, sí. Porque el sindicato estaba asociado a la patronal. El sindicato era el combativo seón de Jujuy, no sé si te acordás, el perro de Santillán. Ah, ¿estaba vinculado con la patronal o no? No, ¿por qué? Porque había sido un proceso que lo habíamos autoconvocado y dirigido y al sindicato no le gustaba. Ah, no le gustaba, te castigaron, el sindicato te castigó también. Ah, bueno, como este se hace el dirigente, claro, y me mandaron para una zona de las periferias de Jujuy que es bastante precaria, así, a ver, como la matanza, algo así, muy populosa en muchas villas y bueno, ahí me mandaron a mí y de ahí empezamos a pelear por los derechos de mis compañeros, el pasapenta permanente. O sea, ahí, digamos, peleabas políticamente pero a lo vez tu trabajo cotidiano era el recolector de basura. Claro, claro, ahí fui delegado sindical y después corría detrás del camión. Claro. Eso. No sé si hay algún otro diputado de la nación, actual o pasado que haya trabajado de recolector de basura. No recuerdo, Yo no recuerdo. No, creo que va a ser histórico también en, bueno, incluso para la legislatura de Jujuy. Claro. Es raro, qué sé yo. Yo, por ahí cuando algunos periodistas me preguntan, che, está bueno, pero imagínate en Jujuy los representantes para el Senado o para el Congreso siempre son como esas familias ilustres o apellidos aristocráticos o los representantes de las mineras o de los... Bueno, a ver, corregíme alejarnos si me equivoco, ¿no? Pero de las veces que he ido a Jujuy o he entrevistado también dirigentes políticos jujeños de distintos espacios políticos, por lo general no son morochos. No son morochos. Y eso me llama la atención porque la mayoría de los jujeños o muchos jujeños son morochos. El 80%. ¿No? Entonces digo, hay una falta de representación total. Incluso el apellido, digamos, ni siquiera son apellidos ¿cómo se diría? ¿Jujeños o coja? ¿Por qué? Porque la mayoría son muy descendientes. No, para nada. Sí. Bueno, estaba pensando, perdón la interrupción, pero eso en realidad también pasa acá porque si uno, digamos, en Buenos Aires también está lleno de gente morocha y sin embargo en el Congreso es más difícil encontrar también, ¿no? Es una rareza. Hay una cuestión ahí clasista que me parece que se ve reflejada, ¿no? Digo, uno piensa en Jujuy pero acá también pasa. Y allá por ahí es mucho más porque no es solamente clasista hasta racista. Vos ves alguien blanco él es patrón y el morocho es el que levanta la basura el que limpia los pisos ¿entendés? Entonces está más más definido si se quiere en el interior. Además que... Digo, eso para romper un poco la idea Alejandro de que no hay racismo ¿no? Acá en Argentina. Sí, eso es una mentira. En el interior todavía mucho más más definido sobre todo en lugares como Jujuy que para mí es medio como se dice ¿no? Casi feudal feudo donde todavía bobaza no sé hay todavía plantaciones de tabaco donde existe el trabajo a destajo ¿no? Ese que te pagan por cantidad entonces nosotros tenemos la oportunidad de organizar esos trabajadores y vos te metés a esa finca y te hagan a llorar porque es como volver un siglo atrás. Hay casillas bobadas así como como casillas así de dos por tres donde viven familias al lado del surco y esa familia vos tenés que hacer supongamos un surco mientras más surco hagas más te pagan entonces va el trabajador con su familia con su hijo ¿entendés? y vos decís hijo ¿cómo puede ser? casi una letrina ahora vos ves la estufa que es donde se seca el tabaco que es con gas natural una buena construcción hasta con sensores pero vos como vive la gente terrible y los dueños de esas tierras son los mismos políticos son funcionarios son del PJ al frente de todos y también de Cambiemos y nosotros denunciamos eso porque los tipos en un momento en Jujuy querían justificar y legalizar el trabajo infantil una locura así como ¿entendés? pero imaginate ese Jujuy profundo esos trabajadores que no tienen oportunidad de negocio lo que significa que un laburante o que los trabajadores llevemos a una banca bueno todo eso es lo que nosotros queremos llevar no solamente a la legislatura de Jujuy sino al Congreso estamos hablando con Alejandro Vilca Alejandro es el primer diputado nacional de Jujuy por el frente de izquierda Alejandro ¿qué pensás del concepto de meritocracia? mirá la verdad que es una farsa eso por ahí cuando te dicen esforzate trabajá que lo vas a lograr es una gran mentira nosotros es terrible es cierto que lo que hemos logrado es algo contracorriente pero es la excepción no hay oportunidades ¿sabes quién lo dice mucho allá? el gobernador Gerardo Murales él le dice a los chicos estudian pero es una mentira es el acomodo los privilegios las familias digo nosotros hemos tenido grande debate con el gobierno provincial porque el gobierno de Gerardo Murales acomoda a más de 25 familiares en altos cargos terribles lo hace lo mismo el PJ los negocios incluso los une familiarmente al PJ y a la UCR viven en los mismos barrios digamos tienen negocios comunes y vos decís che vos sos un profesional vos te capacitas no qué sé yo ahí esto acomodo digita ya está hay un caso que te comento que del banco de desarrollo de Jujuy que lo disolvieron lo fundieron lo fundió el presidente del banco que era el cuñado de Gerardo Murales el tipo se daba en dos años eso lo denunciaron los trabajadores 90 viajes por el mundo China París España Rusia no sé Nueva York pero eso lo pagaban el pueblo jujeño ahora el tipo se gastó todo lo disolvieron hay 140 familias en la incertidumbre cosas como esa bobe a rolete y por qué querés ya vas a entrar pero por qué querías entrar al Congreso de la Nación mirá justamente por eso por lo que te contaba muchos de esos trabajadores que no tienen la oportunidad que se conozcan sus reclamos que se conozca el Jujuy profundo porque por ahí los funcionarios que vienen de Jujuy te pintan un Jujuy maravilloso como si digamos no la verdad que es fule es difícil entonces nosotros queremos ser la voz del pueblo trabajador en el Congreso pero también que sirva eso para impulsar sus reclamos su lucha ¿entendés? eso es lo que más nos interesa y organizarlo porque nosotros creemos que la única forma acá que se cambie esto es que si los trabajadores empiezan a organizarse y a tomar partidos creemos que tiene que haber otra solución para el país y no la que nos proponen los radicales o los peronistas sino que tiene que ser una salida del pueblo trabajador ¿no? Hay como un enfrentamiento histórico entre el peronismo y la izquierda entre el peronismo de izquierda y la izquierda más allá de ese enfrentamiento histórico ¿no creés que hay más similitudes que diferencias entre el peronismo de izquierda y la izquierda? Mirá si yo te digo por mi experiencia en Juy nada vos decís así personajes como Mansur que yo allá Eduardo Ferner o Rivarola son es más lo otro un periodista me decía che ¿por qué no surgen allá los Milei o lo Esper o gente así? ¿sabes por qué no surgen? porque el mismo discurso de derecha antiderecho xenófobo es el mismo discurso que tienen hoy los representantes del Frente de Todos o de Gerardo Morales ¿entendés? entonces es medio difícil entonces no hay digamos de hecho en Jujuy el principal colaborador de Gerardo Morales es el Frente de Todos Alejandro y en este sentido en Jujuy está clarísimo que es muy particular ¿no? la situación del peronismo y su nexo con la gobernación pero en términos nacionales ¿no ves un acercamiento posible con el peronismo? ¿qué opinaste por ejemplo de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner? mira la verdad que yo a ver ¿cómo te digo? acercamientos nosotros creemos que siempre y cuando se pelee esto como principio creo que vamos a conseguir todo todo lo que sea en favor del pueblo trabajador vamos a apoyar sin duda lo que vaya en contra obviamente no no vamos a estar de acuerdo vamos a negar esto es así digamos si hay alguna ahora después los gobiernos sucesivos a ver no acordé qué sé yo mucho allá el brazo político de de Néstor Kirchner era Eduardo Fell un tipo que era terrible feudal digamos represor o sea reprimió mató gente o sea y con Milagro Sala ustedes también teníamos diferencias muchas diferencias aunque creo que ahí cuando entró Gerardo Morales la utilizó como un chivo expiatorio para hacer una avanzada contra el derecho a protesta e ir contra todos los opositores eso por ahí lo conté que lo primero que hizo Gerardo Morales es copar la justicia y ahora digamos no solamente para darle impunidad sino para perseguir a todos los opositores pero el principal aliado de Gerardo Morales es el PJ que el código contravencional con el cual persiguen lo puso el PJ ¿entendés? y hoy vos decís che y la grieta y ¿dónde están? si están juntos ¿entendés? hasta nosotros tenemos causa abierta muchos compañeros míos allá viste como tiene el frente de izquierda la rotación de las bancas no nos dejan rotar a los diputados o sea es como que el régimen se mete dentro de nuestra organización es terrible por eso que le dolió mucho que hayamos llegado le dolió muchísimo a Gerardo Morales que hayamos llegado al Congreso porque en estas últimas elecciones incluso Gerardo Morales hablaba mucho de que quería ser candidato a presidente meterse dentro con la UCR pelear con el PRO bueno no pudo mostrar una victoria a pesar de que puso muchísima plata la izquierda le robó una banca pero no la izquierda sino el pueblo trabajador que creo que empieza a decir basta y se empieza a poner de pie de a poco estamos hablando con Alejandro Vilca el primer diputado nacional de Jujuy por el frente de izquierda Alejandro hay una crítica que de seguro escuchaste muchas veces desde el peronismo hacia la izquierda que desde un sector el peronismo pueden coincidir muchas veces con algunas cuestiones que proponen declamativamente de la izquierda pero lo que dicen es si vos querés molestar al poder de verdad tenés que estar en el peronismo porque desde el peronismo podés molestar al poder desde la izquierda va a ser algo siempre más como decirlo declamativo testimonial como tomás esa crítica no 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 por eso te digo depende los lugares por ahí que se yo yo en Jujuy tengo una fuerza que no que no es todo lo contrario de todas formas ahí comprendimos lo que es el doble discurso porque a ver nacionalmente cuando había que ajustar los presupuestos de ajuste ahí no había grieta votaron todo quitaron el IFE la ayuda social cuando había que meterle la mano a los jubilados así como lo hizo Macri lo hizo Alberto Fernández entonces ahí se cierra o los privilegios bueno lo vimos la foto en Olivo los mariachis de Carrió o los altos sueldos bueno en el Senado y en la Cámara de Diputados bueno cosa que nosotros rechazamos y ahí en Jujuy aparte se ve ese doble discurso los diputados que tienen Gerardo Morales son los que le votan acá todo a Alberto Fernández y Jujuy vos sabés que recibe más ATN ayuda del Tesoro Nacional más que otras provincias que son de frente de todo que salta a Tucumán entonces vos decís che pero hay una convivencia ¿entendés? a la larga lo corta pero que es un interés de clase ellos representan como ahora el FMI va a ser lo mismo ahí va a haber acuerdo porque al parecer todos quieren descargar la deuda en la espalda de los trabajadores de nuestros jubilados y de nuestros niños tengo una más ¿qué aprendiste? si es que aprendiste algo del trabajo de recolector la verdad que muchísimas cosas pero lo más importante es la unidad de la esa unidad que te da la clase trabajadora o el trabajo en equipo la amistad férrea que se tiene entre los trabajadores la verdad que te digo un trabajo muy sacrificado nosotros entramos a las 4 de la mañana salí a correr hasta que se acaba la basura te dan ¿cuánto tiempo corres? y no hasta que se acaba te dan una zona ah y no es por tiempo es por zona allá por lo menos es así te dan una zona ahora si le metes pata puedes terminar antes y si no y te demoras más y depende también las temporadas sale mucha más basura y ahí el clima llueve calor qué sé yo es terrible pero esa unidad te digo esa hermandad que tiene entre los compañeros te hace el aguante todo el trabajo en equipo y también la gente que es muy buena que la gente te ve y aunque sea un vaso de agua entonces por eso también somos muy agradecidos este resultado histórico no lo habríamos podido lograr sin la gente y vos sabés que cuando vos venís abajo ese vaso de agua que te conviven no sabés lo que vale entonces yo creo que eso también hemos aprendido muchísimo agradecer a la gente y ahí por eso hicimos una gran elección también porque la gente no veía que éramos laburantes que siempre venía abajo esos pequeños gestos cuando vos laburabas de recolector eran significativos para vos sí la gente siempre te da un vaso de agua te da un sanguchito y decís chicos vengan ya que han corrido todo el día la gente así muy muy buena y eso también le dimos un valor porque el que es recolector es uno de los oficios más discriminados allá se cobra poco no tenemos el convenio colectivo de los camioneros cobramos muy poco pero la gente sabe cómo te reconoce porque es un trabajo que nadie quiere hacerlo y lo hacemos y hemos demostrado que ahí la izquierda puede crecer y los dirigentes como nosotros pueden surgir y bueno y lo hemos demostrado que como yo te decía un principio siempre voy a vivir la discriminación por ser morocho por ser basurero por vivir en tal barrio bueno nosotros no hemos puesto a la altura de los dirigentes jujeños ahí y hoy podemos decir que llegamos al congreso en algo histórico es Alejandro Vilca el primer diputado nacional de Jujuy por el frente de izquierda que se ha dado una vuelta acá por el mejor país del mundo Alejandro gracias por haber venido no sé si querés agregar algo más no no aprovechar para agradecerlo vos sabés que después de las elecciones empezamos a recorrer toda la provincia para agradecerlo feliz importantísimo me acuerdo una capaz que me que me esté escuchando ojalá doña Panchita que es una vendedora ambulante que vende café en la terminal de Humahuaca a full con nosotros volanteando todo o sea se pone el carrito y empieza y siempre que voy nos saluda y bueno le quería mandar así como ella montones de ejemplos mineros trabajadores del azúcar rurales colectiveros todo la verdad que fue impresionante y bueno agradecerle de acá a todos ellos muchas gracias Alejandro gracias por haber venido y lo mejor para tu debut en el congreso vas a jurar ahora el 7 de diciembre y el 10 tendrías que arrancar ya así es así que le vamos a meter con todo y como te decía esperamos estar a la altura de eso y bueno y fortalecer el trabajo político junto con Nico El Caño con Romino del Plá y Miriam Breckman que vamos a tener un bloque de lujo Miriam Breckman que es muy fanática de este programa no tanto de Pasaran Cosas que es el programa anterior el de Berkovich le gusta más este así que nada ella te lo va a contar seguramente cuando estés en el congreso dale gracias un gusto un placer